Amigos, amigas, estamos casi llegando a la recta final del programa. Hemos tenido conversaciones con gente recontra interesante. Y está del otro lado alguien que siempre nos atiende el teléfono y tiene una disposición súper interesante para con nosotros. Él es diputado nacional por el Frente de Todos. Pertenece al Partido del Trabajo y del Pueblo y a la corriente clasista y combativa. Es uno de los sectores más interesantes para conversar, en mi humilde opinión, dentro del Frente de Todos. Juan Carlos Alderete, acá Esteban de Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenas tardes. Gracias siempre por atender, Juan Carlos. A ver, ya están madurando los resultados, ya estamos un poquito pispeando qué es lo que se viene. ¿Qué sentís que ha sido? ¿Lo sentís como una victoria? ¿Lo sentís como una derrota con cosas para rescatar? ¿Cómo vivís lo que pasó ayer a la noche con los resultados? No, creo que en primer lugar, desde la paso hasta ayer, creo que todos los dirigentes políticos tendríamos que tener un aprendizaje y escuchar mucho más a la gente. No solo escucharla, sino que darle respuesta también ante la situación que se atraviesa. Y también escuchar qué propuesta podría tener ese ciudadano. Y creo que ese aprendizaje ha sido muy grande. Nosotros que hemos dado, activamente, hemos salido después de la paso a recuperar lo que se perdió en la paso, porque entendiendo de que la gente que votó en el 19, votó al frente de todo, votó para que realmente su situación cambiara, que nuestra economía se recuperara. Bueno, lamentablemente, después vino la pandemia. Y se ve que el gobierno, todo lo que sí hizo el gobierno no alcanzó, ¿no? Para satisfacer las necesidades de ese sector que votó principalmente al frente de todo. Y así nos vimos en la discusión, cuando activamente entramos ahí a salir en todo el país, cuál era la dificultad. Y también le decíamos que en nuestro país estaba en juego los modelos de país, en lo cual, es decir, hagamos un esfuerzo más, y en todo caso peleemos juntos, luchemos juntos, para que el gobierno devuelva derechos que se nos fueron sacando, sacando, y principalmente hablando del trabajo, ¿no? Juan Carlos, se habla mucho del nuevo lanzamiento, de renovación, de nueva etapa. Bueno, incluso el presidente, no sé si estoy citándolo, parafraseándolo, pero habló de una nueva etapa, un nuevo inicio en el gobierno en estos dos años que quedan. Un poquito, un ambiente refundacional, si se quiere, de la coalición frente de todos. Desde, no solo vos como diputado nacional por el frente de todos, sino también desde el Partido del Trabajo y del Pueblo, desde la corriente clasista y combativa. ¿Qué propuestas o qué cosas les gustaría ver, digo, fácticamente si hay algún proyecto de ley, alguna cosa que les gustaría quitar o que se dejara de ejercer desde el gobierno, como frente, como partido y también como la corriente que integrás? ¿Qué les gustaría ver desde ahora? ¿Dónde les gustaría verlo expresado? En primer lugar dije cuando fue el mensaje que ha dejado la gente en la paso hacia el gobierno nacional, creo que también se reflexionó bien dentro del frente de todos, porque la política en el mundo cambió. Y si cambió la política en el mundo y a consecuencia de la pandemia, también en nuestro país también ha cambiado. Es decir, ya no hay un sector hegemónico en un gobierno. Y nosotros veníamos discutiendo y charlando y también protestando en algún momento, es decir, ¿por qué razón no se institucionalizan los partidos que integran el frente de todos y los sectores, los trabajadores, trabajadoras que están dentro del frente de todos, también para ser protagonistas en la discusión, en las decisiones, y no que el frente sea de unos pocos y no de todos. Y en eso se ha dado paso muy importante, se han hecho dos reuniones para institucionalizar los partidos que componen el frente de todos y dejar abiertos para que todos aquellos sectores y fuerzas políticas que quieran también integrar, que lo puedan hacer. Y también se ha constituido una mesa de trabajadores y trabajadoras, tanto de la economía formal como la economía informal, cosa que los trabajadores prácticamente también estábamos afuera de cualquier instancia, siendo parte de un frente que está gobernando. Y creo que eso se ha dado paso muy importante y en esto creo que lo principal es que se tiene que unir el frente de todos para poder trabajar en medio de la disidencia que tenemos, la diferencia que tenemos, pero la diferencia, la disidencia que podemos tener, la seguimos discutiendo, poniéndonos de acuerdo en política del Estado. Estamos hablando con Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el frente de todos. Juan Carlos, una de las escenas, una semana o dos antes de las elecciones que vimos fue una continuidad, esto ya hasta el último día, incluso preelecciones de diferentes cortes, movilizaciones en el puente Pirredón y en otros sectores, de movimientos sociales. Y también, quizá la escena más extrema, la de las trompadas en el Ministerio de Desarrollo Social, está bien que movimientos piqueteros se desligaron de eso, y creo que fue un desprendimiento, que fue un caso extremo. El único reporte que hay es el de la cana, que nunca, tampoco, no sé, no nos vamos a apoyar en eso. Pedro, te pregunto, ¿cómo lees desde tu lugar cómo está el ambiente ahora y a partir de ahora con los movimientos sociales? ¿Qué sectores crees que acompañan? ¿Qué sectores crees que por ahí está más en disidencia? ¿Cómo observas la relación del gobierno que puede ejercer ahora con los movimientos sociales, justamente? Con todos los movimientos sociales tiene que tener diálogo, tiene que tener negociaciones también, porque la gente la está pasando mal, porque gran parte de la gente la está pasando mal. Entonces eso también, muchas veces uno, muchas veces se equivoca cuando toma una medida de lucha, como lo hemos hecho nosotros en algunos momentos, nos hemos equivocado también. Nosotros pensábamos que, por ejemplo, cuando al inicio cortar la ruta no dejaba pasar a nadie, eso significaba, ni el viento pasaba, eso significaba ser duro. Y resulta que nos dimos cuenta que después perjudicamos a nuestro propio sector que decíamos que defenderlo, hablando de los comercios, hablando de las pymes, también la perjudicábamos. Y fuimos aprendiendo también de qué metodología usar cuando uno está enojado, o quiere reclamar algo, o quiere hacer visible algo de lo que nos está sucediendo. Así que yo respeto muchísimo a todas las organizaciones, piensen como piensen, cada uno tiene su historia, y por supuesto que en esto que tiene historia, también he dicho permanentemente a los ministros, tienen que atender a las organizaciones que están en contra del gobierno también políticamente, pero tienen que atender y tienen que también buscar solución juntos. Se tiene que dialogar con todo, porque si queremos, yo no creo que otros sectores que no estén con el gobierno nacional quieran un mal para el pueblo argentino. Es decir, todos buscamos el bien y muchas veces nos equivocamos en la metodología que usamos para buscar el bien de la gente que uno representa. Juan Carlos, la última es siempre una pregunta que deambula cuando conversamos, que es el proyecto de ley para el tratamiento del pago con el fondo. Sabemos que tanto vos como la Corriente y el partido que integrás tienen una visión muy crítica del pago de la deuda. ¿Cómo imaginás esa votación, ese tratamiento? ¿Qué posición sentís que vas a tomar? Bueno, yo voy a esperar que se siga discutiendo y a ver si se forma una bicameral que realmente investigue el tipo de deuda. Ya lo ha dicho claramente el ex presidente Macri para qué se usó parte de ese dinero. Es decir, la justicia no tocó para nada. Es decir, de convocar, de decir, bueno, pero ¿por qué no se aclara esto? De que el dinero, parte de ese dinero fue para salvar a bancos extranjeros, y no solo a bancos extranjeros, sino que también otros sectores se han visto muy beneficiados, no solo en la fuga de capitales, ¿no? Que ha sido una cosa desangrante para nuestro país. Ese endeudamiento que lo van a pagar generación y siempre que la fiesta, unos pocos, la paga todo el pueblo, ¿no? Entonces en eso nunca voy a estar de acuerdo. Y si el presupuesto habla de un tipo de ajuste pagando interés y la deuda, y yo no voy a estar de acuerdo. No lo he estado tampoco en otra oportunidad desde que asumí como diputado, ¿no? Te hago lo último justamente por ese lado, porque incluso es algo que hemos hablado con gente dentro del Frente de Todos, y hay una autocrítica desde ese lado. ¿Sentís que hubo desde algún sector del Frente de Todos, o hay algún interés en frisar la investigación de la deuda, o son especulaciones? A mí, dentro del Frente de Todos, a mí me parece que son especulaciones. Porque dentro del Frente de Todos, y todos saben que del Frente de Todos, hasta hoy, bueno, hoy se asuma un diputado nacional más, pero no alcanza para dar curo, mucho menos alcanza para tratar leyes que favorezcan al pueblo, ¿no? Es un inconveniente muy grande que se tiene en el Congreso Nacional, pero creo que en el Frente de Todos, todos van a estar de acuerdo en que se forme rápidamente esa bicameral, y que se investigue esa deuda, que el pueblo tiene que saber qué se ha hecho con ese dinero, que es un dinero que nunca nos han prestado tanto dinero como en la era de Macri, ¿no? Juan Carlos, en serio, gracias siempre por atendernos, darnos el espacio para conversar con vos, después de un día tan movido como ayer. Te comprometo para la próxima a seguir conversando, ¿te parece? Mucho gusto, muchísimas gracias, y muy buenas tardes. Lo mismo para vos, Juan Carlos, que es Juan Carlos Alderete, diputado nacional por el Frente de Todos, él pertenece además al Partido del Trabajo y del Pueblo, y es parte de la corriente clasista y combativa. Siempre nos obsequia estas conversaciones donde sacamos tanta información y nos orientamos en cómo están los movimientos sociales y la Cámara de Diputados que él integra respecto al Frente de Todos. El título es Ahora a investigar la deuda. Y en lo personal no podría estar más de acuerdo de que vamos dos años ya, que se investigue esa deuda que ha sido obscena y que ha sido no más que un patrocinio, no más y no menos, que un patrocinio a la campaña de Macri en 2019, que ni siquiera le salió bien. O sea, miremos dónde estamos. Gracias por ver el video.